¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Hola! Bueno, cuéntanos qué vamos a hacer porque nadie sabe nada. Esto es un misterio y un secreto. Bueno, pues el día está un poco regular, está nublado, pero el mar está medio bien. Yo creo que nos podemos... nos podemos intentar, ¿verdad? ¿Intentar el qué? Pues meternos en la agüita. ¿A nadar? A ser heladito. ¿A nadar? Estamos en Almería, ¿no? Aquí hay que venir a mojarse un poco, ¿no? Pues venga, va. Te espero aquí. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo genial. A Gipi seguro que me gusta. Que lo pases bien. ¿Verdad? ¿Pero qué haces ahí subido? ¡Buenos días! A ver si te vas a caer. Estoy aquí, en el solarium. En la terracita. Claro. Oye, ¿qué hay ahí? ¿Qué es eso que tienes ahí? Pues un pequeño artefacto flotante. Ah, entonces no nos vamos a bañar. Vamos a flotar. Bañarte siempre puedes. Mientras me acerco a echar una meadita aquí a la orilla del agua, os cuento lo que vamos a hacer, Leo y yo. Y bueno, y Gipi. Vamos a coger esas canoas, esos kayaks que lleva ahí en el techo. Mirad qué guapo está el cielo por ahí ahora. Está amaneciendo. Uy, qué guapo aquí también. Bien, pues vamos a coger esos kayaks y adivinar, pues, ¿qué se hace con un kayak? ¿A dónde vamos a ir? ¿Al mar? A ver si no nos mojamos con esta olita. Y nos vamos a ir para allá, al Cabo de Gata. Ya os decía ayer que íbamos a volver a ver el cabo desde otra perspectiva diferente. Pues vamos a verlo desde el agua. Uy, que me mojo. Vamos a verlo desde el agua. Ay, qué gusto. El Leo es muy aficionado al mar, al kayak. Incluso se ha construido su propio kayak y le encanta venir aquí todos los días que puede. Todos los días que la familia del trabajo se lo permite. Aquí. Y yo voy a ir ahí. ¿Qué te parece? Bueno, pues ya está. Y este kayak se ve como muy artesano. Sí, está... Este en Legatron no lo venden, ¿eh? Sí, está de oferta. Nada, cuéntanos, ¿de dónde salió esto? Pues nada, es un kayak artesanal. Es una réplica de un kayak Inuit. Y bueno, pues se supone que son los kayak que usaban los Inuits, los esquimales. ¿Pero quién lo hizo? Lo hice yo, hace ya unos cuantos años. ¡Qué bueno! Sí, sí. ¿Y no se hunde? Por ahora no. Puede ser hoy el primer día, ¿no? El primer día que te metiste al agua con él, ¿qué sentiste? Pues bastante inestabilidad. Sí. Es muy, muy inestable. Pero una emoción también, ¿no? Construir algo con tus manos para luego... Es muy satisfactorio porque es algo que has hecho tú y que flota, ¿no? Sí. Lo importante. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer algo así? Bueno, supongo que... Pues depende. Depende del tiempo que le eches cada día, pero... 150 horas por ahí. Son unas cuadernas. Esto tiene, creo que siete. Y bueno, y luego unos listones transversales, la bañera y todo con la piel y cosido. En todo el borde va cosido. O sea, se haría como una estructura interna de madera y luego se cubre de este material que simularía la piel de la foca, ¿no? Correcto. Luego el material se imprimibiliza con una pintura imprimibilizante, la típica pintura de yate, de barco. Sí. Y nada, pues se queda así. Como un tambor. Se queda como un tambor, exactamente igual. Qué chulo. Tiene pinta de correr también esto, ¿no? Sí, es rápido. Cuanto menos manga, pues más velocidad. Claro. Y más lora. Bueno, entonces, ¿dónde da toda la cuerda para que tirase nosotros? Una pala tradicional, holandesa. Es curioso porque no tiene casi pala, ¿no? La superficie que toca con el agua. Parece que es bastante más estrecha que una pala europea. Claro, las piraguas que son tan grandes. Claro, y entonces es más cómodo a la hora de palear. Sí, no hace tanta fuerza. No hace tanta fuerza, evita más lesiones. Sí. Y bueno, te permite recorrer más distancia. Y... Fuera. Y no va a ser una velocidad mucho menor. O sea, prácticamente igual. Prácticamente igual. Una vez que se acostumbra a esta, no suele coger ya la europea. Ya. Uh-huh. Qué chulo. Bueno, nos vamos ya para el agua. Nos vamos ya para el agua. Vámonos. Yo ya tengo frío, o sea, que en el agua. Oye, un chaleco para mí también, ¿no? Bueno, ahí lo tienes. Un chaleco. Y... Se quedaba en pantalón corto ahí. ¿Cómo se nota que eres del norte, no? Bueno, es que el neopred no es que me lo deje en casa. A partir de ahora voy a grabar con esta cámara, porque esta cámara es sumergible. Y esta con la que estoy grabando, ¿no? Y como seguramente me vaya a caer o me voy a mojar, pues no la quiero estropear. El sonido y la calidad de imagen es mucho peor, pero por lo menos, bueno, quedará constancia de la hazaña, de la gran aventura que vamos a vivir ahora. Vámonos. Vámonos para allá. El momento más delicado ahora es entrar y no mojarme con esta bolita. Si conseguimos meter el kayak y no mojarme ahora, creo que me puedo mantener seco todo el rato, si Hippie me lo permite también, porque Hippie va a ir sentada ahí y no creo que vaya tranquila. ¡Ah, estoy nervioso! Aquí hay que gritar porque esta cámara el sonido es malísimo. Aquí hay que gritar. Tranquilo, tranquilo. Solo es agua. No me voy a mojar. No me voy a mojar. Venga, arriba. Ahí. Ahí. Muy bien. Échate ahí. Venga, échate ahí. Échate ahí. Échate ahí. Ahí. Qué está ahí, ¿eh? Tú qué está ahí, ¿eh? Qué está. No me voy a mojar. No nos hemos mojado demasiado. Qué bueno, Hippie se tragó una bolita porque como va ahí delante... Oye, oye, no, ¿eh? Calla, tranquila. Va a estar llorando y ladrando todo el camino, lo estoy viendo. Porque se va a querer tirar al agua, pero no se puede tirar porque si se tira al agua, luego para subirla va a ser imposible. Va a mojar toda la canoa por dentro. Bueno, a ver cómo lo hacemos. A la canoa por dentro. Si lo hacemos, llorando la cana. ¿Vale? Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ceniza volcánica. Es una piedra hecha de ceniza volcánica. Gracias por ver el video. Leo ha salido a la arena, pero ha volcado y ahora me dice que vaya yo para allá, pero si él ha volcado que es un profesional, hombre su kayak es muy diferente, es mucho más difícil de controlar, este es más difícil de volcar, pero si él ha volcado que es un profesional, yo no quiero volcar, no sé qué decirle. Igual no voy, a ver, pues nada, que quiere que vaya, pero es que hay olas, nos vamos a caer segurísimo. ¡No voy a caer segurita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! 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 Bueno, pues esta es la famosa playa de Monsul, donde venimos a volcar. ¿Cómo está el agua? Ah, respetadnos un poquito. ¿Cómo está el agua? Está calentita, muy calentita. Sí, sí. Que era para demostrarnos el giro, cómo se hace y eso. Sí, sí. Lo que pasa es que no lo vimos bien, vas a tener que repetirlo. Lo que pasa es que con 30 centímetros de agua es complicado. Pero ahora se llegó a la cabeza, ¿no? Complicado, sí. Ostras. Bueno, pues esta es la famosa playa de Monsul, donde se rodó la película de Indiana Jones, ¿no? Monsul. Monsul. Sí. Monsul. Pues yo iba diciendo Monsul dos días. Ahí va en la roca con forma de ola que es famosa y bueno, aquí se han hecho bastantes películas, se han rodado. Indiana Jones, La Manjavosilla. Qué bueno. Y nada, ahora si queréis vamos a ir a la duna. Nos pegamos ahí unos revolcones. Sí, de hacer la croqueta, como somos empapados ya. Claro. Vamos a hacer la croqueta. Sentamos calor. Venga. Vale. Venga. 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 Gracias por ver el video 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 Aquí viene Bueno, ahora ha conseguido salir también Ahora ya nos vamos de vuelta Vamos a ir un poco más rápido Porque todavía tenemos que llegar a la furoneta Y coger la bicicleta Porque hoy dormimos en Almería No nos queda nada, ya se ve ahí al fondo la autocaravana Pero estoy destrozado Tengo los brazos Estoy empapado Tengo frío Jeppie está también cansada Ya veis que Ya se ha acostado y todo Está también cansada Muy divertido con sol por ahí por la mañana Pero ahora la vuelta Además se ha levantado bastante viento Tengo ganas de llegar Lo estoy pasando muy bien Pero tengo unas ganas de llegar ya Voy a salir del agua Oh, qué frío Se me quedo sin material otra cámara Y os habéis perdido el espectáculo final Porque nos hemos volcado los dos En la playa Bueno, estoy empapado Agua hasta el pecho Oh, qué frío Qué frío Voy aquí a coger la ropa Y a cambiarme Porque Él va con el neopreno Y bueno, todavía aguanta un poco más Pero es que yo voy Con la ropa de la bici Hace mucho frío hoy aquí Mucho frío Está la nieve ahí en las montañas Debes estar ahora Yo que sé A 12 grados No creo que estemos a mucho más Estoy empapado Ya venía mojado La piragua de la que veníamos En el kayak Venía mojado Ya todos los brazos Estoy congelado Aquí al sol Y ya con ropa seca No se está tan mal Uy, qué hambre Qué hora es Las 2 menos 10 Perfecto Para recoger todo Preparar la bici Irnos a Almería Que está por ahí A unos 40 kilómetros Todavía nos quedan 40 kilómetros hoy Hoy nos hemos ganado La comida Muy bien Pero todavía queda Todavía queda Aunque Vamos a ver si uno de los dos se raja Pero ninguno se raja Hace los 40 kilómetros Que quedan hasta Almería Yo no puedo Y mi bici se ha pinchado Son las 3 menos cuarto Tenemos que comer rapidito Y nada Sin entretenernos demasiado Y que arrancar Y después de 4 horas O 5 horas en kayak Recorriendo los océanos Subiendo olas Sufriendo Pasando frío Nos quedan Otros 40 kilómetros Ahora en bicicleta Ahora jugamos en casa Ahora yo juego en casa ¿Qué pasa ahora? Cuidame bien Como te he cuidado yo esta mañana Sí, sí, me has cuidado muy bien ¿Quieres que te lleve algo? Nada Llévame todo ¿Quieres que ate la cuerda Que tú ataste a mi kayak? Te ha resultado útil, ¿no? Sí Pues a mí me va a ser Resulta exactamente igual Pues venga Sé bueno Sé bueno Almería nos espera ¡Gracias! 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 Estas son unas charcas Que se forman en la desembocadura Y bueno Son aguas permanentes Y suele haber flamencos también Como los que tenemos ahí ahora, ¿no? Como los que tenemos justo enfrente ¡Qué bueno! Están un poco lejos No se aprecian muy bien Pero esos puntitos blanco-rosa Son flamencos Son flamencos Bueno, ha sido un día salvaje Salvaje total, ¿eh? O sea, no Me he encantado Me alegro Estoy hecho polvo Pero me he encantado, tío De verdad Muchísimas gracias Cuando quiera Porque me ha encantado Bueno, nos estamos despidiendo, ¿eh? Pero a partir de ahora Ya se ha acabado lo salvaje Ahora empieza El asfalto un poco más suavecito Sí, porque este tramo de aquí Aquí atrás Desde que venimos Prácticamente Desde la autocaravana ¿Hasta aquí cuántos kilómetros? ¿20? ¿20 y algo? Sí, casi 30 Precioso, espectacular Debe ser la zona De costa más tensa Y más salvaje de toda España Todo lo que es el Cabo de Gata Y esta parte aquí de la costa Muy recomendable Para hacer en bicicleta ¿Cuánto nos queda? 8 kilómetros Muy poquita Ha chupado Todavía no hace tiempo Aquí ha tomado la cerveza Qué buen momento La puesta de sol Para cerrar este día Tan grande Bienvenido a Almería Estamos oficialmente En Almería Ahí hay un eslogan Para Almería Así como Almería, tierra mía Almería, tierra mía Bueno, antes habíamos dicho Que estábamos en Almería Pero por si no nos creíais Que habíamos llegado a Almería Ahí tenéis la prueba Las letras de Almería ¿No quieres decir nada? ¿Quieres contar alguna anécdota de Almería? Me ha matado, eh Sí, ya, claro, claro Claro Me está costando sujetarla Hola ¿Pueden tomar una foto todos? Sí, claro Por supuesto que sí, claro ¿Quieres saludar? Hola ¿A quién saludo? A todo YouTube Ah, hola YouTube Nos vamos ahora a buscar a Uli El hijo de Leo Que está saliendo de la academia Es que quiere conocer a Hippie Pero es una sorpresa A ver si no le da mucha vergüenza ¡Hija, sorpresa! Mira quién está aquí ¿Quién es? ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Quién es esta perrita? ¡Es Hippie! ¡Y qué canines! Hola Hola Vengo a verte Porque me dijeron que te gustaban mucho los viajes en bicicleta Y que querías ir conmigo de viajar en bicicleta ¿Quiere ir con el eje de bicicleta? Como hay aquí un sitio en la caja ¿Tú quieres ir ahí? Yo creo que tú puedes ir aquí, eh ¿Cómo lo ves? ¿Sí? ¿Quieres subir ahí? Venga ¿Sí? Pues... Para arriba ¿Te vas a subir en la caja? ¿Dónde vas Hippie? ¡Qué chulo! Pero no vayas ladrando, eh Que Hippie va ladrando y... Venga, te voy a... Te voy a hacer una foto, ¿vale? Mira Hippie te mira como diciendo Eh, estás en mi caja Bueno, dile adiós a papá Adiós Adiós Encantado de haberte conocido, papá Que se va, eh Que se va Venimos en una playa O nos buscamos un chiringuito por ahí O... ¿O qué? ¿Dónde le quieres dormir? Sí En la playa ¿En una playa? ¿Con la tienda de campaña? Sí Venga, guay Pues vamos a la playa ¿Puedo ir con vosotros? ¿Le dejamos venir? Vale ¿Sí? ¿Sí? Venga Bueno Qué simpático Ulises Me contaba el padre Que se pensaba que yo era un personaje de ficción Porque le gusta ver los vídeos de Peppa Pig Y los vídeos de Vicky Canine Y se pensaba que Vicky Canine Era un personaje de ficción que no existía Seguro que lo pensaba Porque con las cosas épicas que hacemos No puede ser real Que se pensaba que Vicky Canine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!